¿Cuál es el mejor protector solar? ¿Hay que ponerse el protector solar estando dentro de casa? ¿Se aplican los párpados? ¿Cuál es la cantidad suficiente para abarcar toda la cara? La respuesta a estas preguntas y a muchas otras en este vídeo. Hace un par de semanas subí un vídeo sobre protectores solares que al parecer les gustó un montón porque me llegaron un montón de preguntas a través de Instagram y a través de YouTube. Es por eso que decidí hacer una segunda parte y pedirles a ustedes que me hicieran esas preguntas que a lo mejor habían quedado sin responder. Fue así que a principios de esta semana les pedí que me mandaran esas preguntas a través de Instagram y a través de YouTube. Muchas se repitieron así que en el vídeo de hoy voy a tratar de responder esas preguntas más frecuentes. Ojalá este vídeo les sea útil y les sirva para despejar esas dudas que a lo mejor todavía siguen teniendo. Antes de que se cumplan las 3 horas y tenga que ir a replicar mi protector solar, arranquemos con el vídeo. Si bien yo trato de hacer mucho hincapié en los beneficios de la utilización de un protector solar, me llegó esta primera pregunta. ¿Por qué debemos utilizar protector? La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. Debemos utilizar protector solar porque los beneficios, productos de su uso, están comprobados científicamente. El utilizar un protector solar nos protege contra la destrucción del colágeno a nivel de la dermis, de la aparición de manchas a nivel de la piel y de la producción de especies reactivas de oxígeno. Esto lleva a que nuestra piel no envejezca de manera prematura. Y además, y creo que es lo más importante, la utilización de un protector solar nos protege contra el desarrollo de un cáncer de piel. ¿Qué quiere decir que un protector solar sea de amplio espectro? El que un protector solar sea de amplio espectro quiere decir que nos protege contra los daños producidos tanto por los rayos UDA como por los rayos UDV. Los rayos UDV son los culpables de quemarnos la piel y de producir alteraciones a nivel de las células de la piel que pueden llevar al desarrollo de un cáncer de piel. Por su lado, los rayos UDA, que son los que llegan en mayor proporción a la superficie de la Tierra, son esos que penetran más profundamente en la piel y destruyen el colágeno a nivel de la dermis, producen inmunosupresión a nivel local y estimulan el desarrollo de especies reactivas de oxígeno. Todo esto se puede traducir en un envejecimiento prematuro de la piel y puede contribuir en el desarrollo de un cáncer de piel. Son los rayos UDA también los culpables de broncearlos. Entonces, al comprarnos un protector solar de amplio espectro, estamos haciéndole frente a todos estos efectos adversos producto de la exposición tanto a los rayos UDA como a los rayos UDV. Por ende, si tienes un protector solar que solamente te protege contra los rayos UDV, te diría de cambiarlo. ¿Por qué lo dice tan brusco? Tengo un protector solar con factor de protección 50. ¿Es suficiente? Sepan que el factor de protección solar solo nos habla de protección contra rayos UDV. Por ende, a la hora de escoger un protector solar, asegúrate que diga que tiene factor de protección solar y además te protege contra rayos UDA. Si no menciona que tiene protección contra rayos UDA, quiere decir que el protector solar no es de amplio espectro y por ende tu piel está expuesta a sufrir estos daños invisibles producidos por este tipo de rayos. ¿Sabés que en condiciones especiales como por ejemplo si te vas a meter al mar o a una pileta, incluso en condiciones de mucho calor, también se recomienda que utilicemos protectores no solo de amplio espectro, sino que también resistentes al agua? ¿Es preferible comprar el protector con el mayor factor de protección solar posible? La verdad es que está comprobado que la diferencia en cuanto a protección que tienen los protectores solares con un factor de 30 o superior no es muy significativa. Es por eso que no se dejen llevar únicamente por el factor de protección solar de un protector. A la hora de comprar un protector solar también hay que tener en cuenta otras variables. Que el vehículo o que el filtro sean los adecuados para tu tipo de piel, que sea o no resistente al agua dependiendo de la actividad que vayas a realizar, que sea o no de amplio espectro, o que sea compatible o no con el resto de tu rutina diaria. El mejor protector solar va a ser aquel que pueda protegernos contra la mayor cantidad de rayos y que sea lo suficientemente agradable para que lo utilicemos todos los días y que lo reapliquemos sin ningún tipo de problema. De nada me sirve un protector de amplio espectro que resulte desagradable para la persona que lo tiene que utilizar porque simplemente no se lo va a poner. Por ende, no se dejen llevar únicamente por el factor de protección solar. ¿El uso de protector solar interfiere con la síntesis de vitamina B? La verdad es que no hay suficiente evidencia científica que avale esto. Existen sí múltiples trabajos que sostienen que el uso diario, recreacional y correctamente aplicado del protector solar no compromete la síntesis de vitamina D. En caso de sufrir de déficit de vitamina D, hay maneras de suplementarla sin que sea necesario exponernos a los efectos dañinos del sol. Así que ya saben, la síntesis de vitamina D no se usa para no usar protector. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los protectores solares químicos y los minerales? Cuando hablamos de un protector químico o un protector mineral, hacemos referencia a los filtros que estos tengan. Los filtros químicos son capaces de absorber los rayos ultravioleta y disiparlos a manera de calor sobre la superficie de la piel. Algunos de estos filtros químicos actúan contra rayos UVA y algunos actúan contra rayos UVB. Como ejemplo de estos filtros puedo mencionar por ejemplo la abobenzona o la oxibenzona. Tienen como característico este tipo de filtros que necesitan entre 15 a 30 minutos luego de ser aplicados para comenzar a funcionar. De por sí, no brindan protección contra la luz visible de alta energía y algunos de ellos se degradan con el paso de las horas y dejan de funcionar. Sepan que suelen ser más irritantes por lo que condiciones de pieles sensibles a lo mejor no se vean tan favorecidos con este tipo de filtros. Los filtros minerales, tanto el dióxido de titanio como el óxido de zinc actúan como una barrera que reflejan los rayos UV antes de que estos entren en contacto con la piel. Protegen tanto contra los rayos UVA como los rayos UVB. Dependiendo del tamaño de su partícula podrán también proteger contra la luz visible de alta energía. Tienen como positivo que no irritan la piel, por ende son una opción buenísima para las pieles sensibles. A diferencia de los filtros químicos, actúan inmediatamente luego de aplicarlos sobre la piel. ¿Cuáles filtros son mejores? La verdad es que no hay un filtro mejor que el otro. Tendrás que escoger el tipo de filtro que más se decude a las necesidades de tu piel. Cada tipo de filtro y cada tipo de protector solar tiene sus pros y sus contras. Si tenés una piel sensible, por ejemplo, lo mejor sería optar por un protector solar mineral, ya que no suelen irritar a diferencia de los protectores químicos. Si tenés una piel de color oscuro, te diría de optar por un protector químico, ya que no dejan la piel blanca como sí puede pasar con alguno de los protectores minerales. Sepan también que existen protectores solares combinados, con ambos tipos de filtros. ¿Qué protector debería comprar? Deberías comprar aquel protector que te resulte lo suficientemente agradable como para utilizarlo todos los días y como para reaplicarlo cada 2 a 3 horas. Asegurate que sea de amplio espectro, con un factor de protección solar 30 o mayor, y en casos específicos que sea resistente al agua. Los protectores en crema serán mejores para pieles secas. Los protectores en spray serán mejores para cubrir zonas amplias o para aplicar sobre zonas pilosas. Los protectores en bruma son buenos para utilizar arriba del maquillaje. Y para aquellas personas que no les guste mucho la sensación de estar en cremado o para pacientes pediátricos, son muy buenos los sprays. ¿Debería utilizar protector solar en los párpados? Sí. ¿Dónde debería aplicar el protector solar? Hay que aplicar el protector solar en todas las zonas de piel fotoexpuestas. Es decir, esto incluye los párpados, los labios, las orejas, el cuello e incluso la nuca. Una consecuencia de aplicar mal el protector solar que se observa muy frecuentemente es lo que se llama la poiquilodermia de cibate, que son esos cuellos colorados y acartonados, producto de la exposición solar crónica y de no haber utilizado correctamente el protector solar. Por eso se dan prolijos a la hora de ponerse el protector. ¿Qué cantidad de protector solar hay que utilizar para abarcar toda la cara? Yo sé que sobre este tema hay mucha controversia. En algunos lugares leerán un dedo, en otros leerán dos dedos. Sepan que lo que está descripto en las publicaciones científicas es que hay que aplicar 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel. Oye, oye, despacio cerebrito. Esto se traduce a una cucharadita de té para abarcar la cara, el cuello y las orejas. Para todo el cuerpo sería suficiente con un vasito tipo shot. ¿Cada cuánto hay que reaplicar el protector solar? La respuesta es sencilla, cada 2 a 3 horas. Con el paso de las horas, los filtros químicos tienden a dejar de funcionar. Un claro ejemplo es la abovenzona. También está comprobado que las personas nos tocamos constantemente la cara, lo que lleva a que el protector solar se salga. Ni hablar de que el protector solar también es removido con la transpiración y el uso de barbijo. Algo también muy importante es que está comprobado que solemos aplicarnos mal el protector solar. Solemos dejar un montón de zonas sin cubrir luego de una primera aplicación. Como puede ser la zona alrededor de los ojos, las orejas o el cuello. Es por eso que el reaplicar el protector solar cada 2 a 3 horas nos asegura una instancia más de aplicado de protector en la cual podremos estar abarcando aquella zona que nos faltó proteger durante la primera aplicación. Sepan que si nos metemos al mar o a una pileta, la aplicación de protector solar deberá ser más frecuente. Y asegúrense siempre de utilizar un protector solar resistente al agua. ¿Debemos aplicar protector solar estando dentro de casa? La respuesta es que sí. Si queremos evitar la totalidad de los efectos adversos producidos por la exposición solar, debemos aplicar el protector solar incluso estando dentro de casa. Sepan que tanto los rayos UVA como la luz visible son capaces de atravesar a través de la ventana. Es por eso que podemos sufrir los daños producto de esta radiación incluso estando adentro. Es súper importante que las patologías de piel que cursen con hiperpigmentación, como puede ser el melasma o el acné, utilicen protector incluso estando adentro para evitar que estas condiciones se agraven. ¿Funcionan las cremas con filtros UV? La respuesta es que sí. Está comprobado que las cremas con filtros solares funcionan. También está comprobado que solemos aplicarlas mal. Por lo general solemos olvidarnos de aplicar estas cremas alrededor de los ojos, en el cuello y las orejas. Y ni hablar que no solemos reaplicarlas como si hacemos con los protectores solares. Muchos trabajos científicos dejan esto en evidencia. Es por eso que a la hora de recomendar un protector solar, yo no recomiendo como única instancia de protección a las cremas con filtros solares. Es por eso que si querés utilizar alguna crema con factor de protección solar, asegúrate de aplicarla correctamente, renovarla cada 2 a 3 horas y abarcar todas las zonas de piel fotoexpuesta. ¿Cómo protegernos contra la luz azul? ¿Todos los protectores sirven? La respuesta es que no. No todos los protectores solares sirven para protegernos contra la luz azul. Los protectores capaces de protegernos contra este tipo de radiación son aquellos que tengan dióxido de titanio u óxido de zinc con un tamaño de partícula lo suficientemente grande. Por lo general, estos protectores suelen dejarnos la cara un poco blanca. Por ende, no son los más adecuados para pieles un poco más oscuras. Para esos casos, tenemos otra opción que son los protectores solares con color. Los protectores solares con color cuentan con óxido de hierro que ayuda a obtener el tono del protector y además actúa como barrera contra la luz visible. Hay muchos protectores solares que se venden como anti-luz azul pero no poseen ni dióxido de titanio, ni óxido de zinc, ni óxido de hierro. ¿Cómo es que funcionan entonces? Estos protectores solares tienen agentes antioxidantes que buscan contrarrestar el estrés oxidativo producido por la luz visible de alta energía. Por ende, actúan una vez que el estrés oxidativo ya ocurrió a diferencia de los ingredientes que les hablé antes que actúan antes. ¿A qué edad se puede empezar a utilizar protector solar? Hay que utilizar protector solar lo antes posible. Está descripto que los bebés a partir de los 6 meses pueden comenzar a utilizar protector solar. Asegúrense siempre que estos protectores solares sean de amplio espectro y sean resistentes al agua. Antes de los 6 meses, los bebés deberán ser protegidos con el uso de ropa con protección solar, gorros y manteniéndolos a la sombra. Pasemos ahora a sus preguntas un poco más específicas. Day 95 García dice ¿Cuál es la cantidad que se tiene que poner en el rostro? Como dijimos antes, 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel que se traduce a una cucharadita de té para abarcar la cara, el cuello y las orejas. Belu Felipe pregunta Aunque sea de cuerpo, ¿puedo ir en el rostro? Ejemplo, el Nivea. La respuesta es que no. Los protectores solares corporales no deben ser utilizados en el rostro. Por lo general, sus vehículos no son lo suficientemente gentiles para ser aplicados en la cara. Entonces, a menos que quieras brotarte, te deben utilizar protectores corporales en el rostro. Daniela Cáceres dice Simón, uso el de Islim Fusion Water. ¿Debo esperar 30 minutos antes de salir al sol? El Islim Fusion Water es un protector combinado. Sus filtros químicos necesitan entre 15 a 30 minutos para empezar a actuar. Pero sus filtros minerales actúan inmediatamente después de ser aplicados sobre la piel. Chaz Guzmán dice ¿Me tengo que poner en el párpado? Me provocan picazón en el área del ojo. Como dije antes, en este video hay que aplicar protector solar incluso en los párpados. Una buena opción para aplicar en los párpados son los protectores solares minerales. Marina de Sao dice ¿Si tengo que elegir qué es mejor, con o sin color? Depende. Si tenés, por ejemplo, de una dermatosis que cause hiperpigmentación, será mejor que utilices un protector solar con color. Para evitar la hiperpigmentación producto de la luz visible de alta energía. Sophie pregunta Soy morocha. ¿Qué factor de protección solar debería usar? Todos debemos utilizar el mismo factor de protección solar. ¿30 o superior? Independientemente de tu color de piel. Euge Blanco pregunta ¿Debo utilizar protector solar por la noche? La respuesta es que no. No hay que utilizar protector solar de noche. Enz Priscila dice Nunca usé y vivo expuesta al sol. Necesito recomendaciones para empezar a hacerlo. Te diría de comenzar por un protector solar de amplio espectro y con un factor de 30 o superior. Dependiendo de si tu piel es sensible o no, te diría de utilizar un protector mineral o un protector químico. Anamá solo dice ¿Usar protector solar todos los días puede hacer que baje mucho la vitamina D12? No. Sor Molina dice ¿Qué característica especial tienen los que dicen sport? ¿Duran más puestos? Por lo general estos protectores son resistentes al agua. Lo que los hacen más resistentes contra el sudor y aseguran que este no se salga cuando transpiramos. Y así llegamos al final de este video sobre protectores solares. Si les gustó por favor denle un like. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un video nuevo. Díganme acá abajo en los comentarios si aclaré alguna de esas dudas que todavía tenían. Si siguen teniendo dudas también déjenmelas acá abajo en los comentarios que puedo hacer una parte 3. Y yo los veo en el próximo video.